Estamos de vuelta mi gente con otro vídeo, vamos a programar un circuito contra cortocircuito con un relay de 12 voltios de esos que ven acá que son de 5 terminales, un push button, 2 leds rojo, verde y una resistencia de 1.4k y lo que vamos a hacer será lo siguiente vamos a poner el pulsador de esta manera lo vamos a poner que esté con el común y un terminal de la bobina y lo vamos a sordar ahí lo sordamos de esta manera, en común con un terminal de la bobina ahí está miren como queda ahora buscaremos un led, yo utilizaré este rojo pero en este caso pueden utilizar el verde que sería mucho mejor y lo vamos a poner de esta manera, uno de la bobina y el otro con el contacto normalmente abierto y sordamos y quedaría de esta manera más o menos el terminal positivo va a ir con el positivo del led verde y ponemos positivo con positivo del led y el terminal negativo lo ponemos del contacto normalmente cerrado del relay y miren como queda más o menos miren ahora buscamos nuestra resistencia y la ponemos de un terminal de la bobina así como queda ahí y la sordamos del positivo de nuestras luces led y sordamos también ahí buscamos una fuente de 12 voltios y colocamos uno de la bobina y el otro lo colocamos de terminal común ahora voy a buscar una luz led ustedes pueden buscar cualquier clase de luz o un motor no importa yo utilizaré esta luz led y la voy a sordar del positivo esta luz es de 12 voltios también y la voy a sordar acá y el negativo lo voy a sordar en este terminal del push button ahora voy a conectar conecto y enseguida enciende la luz verde como se puede ver acá para apagar las luces para que se pueda ver mejor y cuando presiono el pulsador ahí enciende el led rojo y mi led que ya le he puesto miren si presiono el pulsador no pasa nada ya y si lo pongo en corto se apaga y vuelve a encender la luz verde nuevamente esta conexión está super la pueden intentar a mi me gusta lo pongo en corto se apaga enseguida y enciende la luz verde indicando que se ha apagado y que ha habido un corto lo reinicio con el pulsador y vuelve enciende la roja y la led si te gustó suscríbete y dale like chau chau chau